Hace ya un tiempo que quiero de ti Sobre tu espalda florece una luz Quiero que brille en ti Siempre querido estar aquí y ahora Siempre querido estar aquí Siempre querido estar aquí y ahora Siempre he querido estar aquí Siempre he querido estar aquí Ahora, siempre he querido estar aquí